Y para todas las solteras, complaciendo, suena Estar soltera está de moda, pues ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Ella es lo que quiere joder, vacilar Solito pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar Dale hasta abajo, pata abajo sin parar Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Nadie le reclame, se le moda bien o quiere que la llamen Le da lo mismo que la quiera, no la amen Vacilar y joder, esos son sus planes Y por ahora eso no va a cambiar, cero compromiso, solo quiere bellacar Porque no quiere que nadie le pueda fallar Bebe, bebe, joder, se va a amarrar Y por ahora eso no va a cambiar Se lo compromiso y solo quiere bellaguear Porque no quiere que nadie le pueda fallar Bebe, bebe, joder, no se va a amarrar Bebe, bebe, joder, se va a amarrar Y es lo que quiere joder, vacilar Solito pa' romper la dictadura Lo que quiere joder, vacilar Y la soltina que tengo Y a la tabajo, pa' tabajo se parará Y estar soltera, está de moda Por eso ya no se enamora Y estar soltera, está de moda Por eso no va a cambiar Y estar soltera, está de moda Por eso ya no se enamora Y estar soltera, está de moda Por eso no va a cambiar Porque no me va a la vuelta que yo voy mal Y si no, no veo más bien en el hacer party Ponte por tu alemán, dale, déjate ver Donde que empezamos, no pasamos en el motel Tú lo sueltas por ahí, yo lo suelto por acá Haciendo wiki wiki como dicen ellas Suelto corazón, saco pasear la maldad Y estar soltera, la mente dañada Y durante que la manse Fuma y se va en un trance Perrando no pierde el balance Todos le tiran y no están al alcance En el romance yo no creo que ella avance Por ahora eso no va a cambiar Solo compromiso y solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie no va a fallar Beber y joder, no se va a amarrar Lo que quiere joder, vacilar Solito pa' romper la dictadura Lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar O-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh